Música Hoy les voy a dar unos ejercicios para que aprendan a practicar estos efectos que son arriba, la vez anterior les di los efectos para que los practicaran al ecuador de la mesa al ecuador de la bola, que son sobre la línea horizontal más abierta de la bola estos efectos son de avance, son arriba y estos ejercicios son para atacar la banda y si ataco el efecto cero, por decirlo así, aquí voy a atacar estos ejercicios le sirven igualmente para el pasabola de banda corta a banda de corta, de larga a corta a larga igual para estos, pero los ejercicios se hacen sobre la banda larga si aplicamos a 45 grados aplicamos a 45 grados de salida como les había dado en el video anterior de pase bola si yo ataco el efecto cero, va a pegar aquí y va a venir aquí al cero si aplico el efecto uno, va a venir a dar aquí, si aplico el efecto dos va a hacer la diagonal aquí, si aplico el efecto tres, hace la diagonal aquí y si aplico el efecto cuatro, hace la diagonal a la esquina estos son ejercicios para que se enseñe uno a golpear bien la bola y tenga uno mejor y mayor precisión iniciamos con los ejercicios mismo ataque salida a 45 grados 45 grados esa va a ser mi práctica ahora voy a aplicar el efecto uno cero, uno de efecto carambola ahora voy a aplicar el efecto dos cero, uno, dos carambola ahora voy a aplicar el efecto tres cero, uno, dos uno, dos cero, uno, dos, tres tres de efecto para el dedo de la banda el tome de bola carambola y ahora vamos a aplicar el efecto cuatro esta carambola le doy entrada ahí a la bola una mínima para que si sale de sencilla, que bueno pero si sale de tres, quiere decir que hay mayor precisión entonces aquí aplico los cuatro efectos cero, uno, dos tres y cuatro arriba del ecuador aplico mi efecto que la bola salga paralela a la banda y carambola entonces estos ejercicios es muy importante hacerlos porque de esa manera voy a tener la precisión de donde estoy golpeando mi bola para que mis efectos y los sistemas no me fallen porque si yo hace el sistema bien lo memorizo bien pero a la hora de aplicarlo no doy el efecto donde es obviamente la carambola nunca me va a salir a mi por eso me gusta hacer las demostraciones porque he visto algunos videos de algunas otras personas que lo dicen en una gráfica de virtual y yo me voy a la mesa y no me da lo que me dicen entonces yo precisamente por eso me gusta hacerlo aquí en la mesa entonces estos ejercicios que acabamos de hacer lo mismo los vamos a hacer después del otro lado pero tienen que hacerlo de los dos lados para que se enseñen a golpear la bola del lado izquierdo y del lado derecho ya que muchas veces golpeamos bien de un lado y del otro no entonces aquí igual con efecto cero velocidad va a llegar y tienes que hacer carambola efecto uno cero un efectito ahí dos efectos dos efectos cero uno dos efectitos bola que salga paralela a la banda carambola tres efectos tres efectos cero uno dos tres efectos carambola y este ya sería el último estos ejercicios debemos de hacerlos muchas veces muchas veces hasta que tenga uno dominado salió directa todas maneras entro a la esquina son prácticas son prácticas bien ejecutadas se puede decir son válidas entre calificación del cero al diez es un 9.5 la aplicación en ese tiro pero lo ideal es tener el control para que la bola la carambola salga de tres bandas en estas prácticas carambola bien la caja de comentarios está ahí para que ustedes me comenten le den like se suscriban le den like a la campanita para que en cuanto subamos más videos les lleguen automáticamente sin más por el momento les agradezco su atención y que pasen buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!